Luego de las vacaciones, empiezan las clases en los distintos establecimientos escolares. Algo similar va a ocurrir en el Jardín Materno Infantil Huellitas. Bueno, iniciamos este ciclo lectivo con nuevas propuestas. Ya nos estamos preparando con este segundo regreso, con lo que es la fiesta del Día del Niño, que es tan ansiada por nuestros pequeños. Nosotros consideramos que esta época de la infancia es muy importante para ellos, entonces, bueno, se está previendo hacer unas actividades totalmente diferentes. En esta ocasión también iremos a pasar en la quinta, como ya es costumbre, que a ellos tanto les gusta, pero con una temática diferente en la cual ellos puedan pasar a hacer actividades totalmente diferentes a las que hicimos en la del Día del Jardinero. ¿Se viene el Día del Abuelo o de los Abuelos? Sí, se viene el Día de los Abuelos también en este mes de agosto. Siempre apostamos a lo que son los pastares, los pilares de la familia, entonces, bueno, los niños siempre nos hablan de sus abuelos y las cosas que comparten, y nosotros creemos que ellos se merecen un homenaje, y es por eso que estamos ya planificando todo lo que es la fiesta del abuelo, que seguramente va a ser un momento para guardar en los corazones y con muchas anécdotas como para contar. Septiembre, octubre y noviembre se viene a full en el Jardín Huellitas. Sí, todos estos meses se vienen muy cargados de actividades, porque justamente nosotros decimos que recargar las pilas es para estos meses que se vienen, que son de muchas actividades, porque justamente se viene la fiesta de la primavera, se viene todo lo que es la fiesta de la educación física, que es tan característica de nuestro jardín. Así que nos venimos preparando con todo, como siempre lo hacemos, tratando de innovar, tratando de cambiar, pero siempre con la impronta de buscar superarnos a nosotros mismos. Gracias por recibirnos y, como siempre, buen retorno de clases. Muchas gracias, Roxana.